El pasado 24 de julio, el mundo del espectáculo quedó en Sock al enterarse de que Demi Lovato, una de las cantantes estadounidenses más famosas, ingresó de emergencia al hospital después de que la encontraran en su cama inconsciente. Horas más tarde se dio a conocer que Demi Lovato había sufrido una sobredosis. La cantante había luchado en el pasado contra sus adicciones y se sabía que ya las había superado, pero, dejó de ser así. Tras estar internada por casi dos semanas, Lovato salió del hospital al que ingresó el 24 de julio y la artista de 25 años escribió un mensaje el domingo en Instagram, en él, decía que sigue comprometida para superar su adicción. Apostsared by Demi Lovato, Arrobat Lovato, Onau, 5, 2018 Atuna 53 PM Demi tomó la radical decisión de cancelar su gira de otoño por Sudamérica, la cual pasaría por la Ciudad de México en el mes de septiembre. La decisión de Demi Lovato de cancelar la gira es porque ingresará a un centro de rehabilitación y quiere estar enfocada en su recuperación. Lovato ha hablado sobre sus problemas con desórdenes alimenticios, mutilación autoinfligida, así como abuso de drogas y alcohol. ¿Qué, le dirías a la cantante? Con información de 10 minutos y el comercio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook